Siento que ya no tengo fuerzas para confiar Que la depresión me oye y que me atrapa la soledad Y hay una cheneta que llegó a mi vida y me hizo confiar Mi compadre de otros claros y otros de bajar están dorados Y ando en mi mundo, a veces aquí en la noche está en el mundo Y yo sé muy bien lo que es estar en otro mundo Pero yo voy a poner en la noveliza de un dos Y me da igual la pena Ando en mi mundo, a veces aquí en la noche está en la noveliza Yo ya me di, yo ya me hace la puerta Y me da igual la pena, me haga con mano, no se lo piensa Y me da igual la pena, me haga con mano, no se lo piensa ¡Eh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!